Se mandó el Moreno, se mandó el Moreno, se mandó el Moreno, Jesús Santísimo, mira puede ver Moreno, pero no, ay, 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 qué pasó Moreno, hey, se tiró el Moreno, Santísimo, hey Moreno, Moreno, qué pasó, anda, andiame Moreno, qué pasó aquí, ay Dios mío, qué pasó Moreno, ay, 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 Dios mío, se iba a subir, pero no pudo, le rebala los tenis, parece que están un poco viejos, ay, Dios mío, que sube el Moreno, parece que están lisa la suela del Moreno, parece que están lisa, que sube el Moreno, se tiraron los muchachos, aquí se tiró el flaco, se tiró el flaco, se tiró el flaco, se tiró el flaco para allá, se tiraron los muchachos por aquí, se tiraron los muchachos por aquí, se tiraron los muchachos por aquí, Edu Aventura, saludo, qué pasó, qué pasó, ay, Santísimo Moreno, qué pasó, Subí, subí, la camionera, ahí se, la camionera, estoy aquí, ahí la camionera, ahí se, pasó. Vamos a ver aquí, aquí, víctor, lo vamos a hacer un loto, víctor, por aquí, 50 estrellas, ahí ven, brímelos, llevan a virir, Viejas sub sending car metros de fr 만�ge y cavernos de pan disease, de brímelos los más detalles. Viejas subicionadas en agresas dar attempted criminales que duele el Merlin, ¡Hit! ¡Hit!